Me pasé el alcohol y tú me escribiste, toma mi dirección Dile tu amiga que hoy dormimos en la casa La que mostraste en tu historia está buenaza Me diste de tomar Fernet en una taza Y como siempre, baby, pasa lo que pasa Prende la cámara y dame una pick Que si la subes, baby, te doy respite Yo no soy papá ni pero estoy en mi pick Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y dame una pick Que si la subes, baby, te doy respite Yo no soy papá ni pero estoy en mi pick Te doy despacito porque tú eres un pick Quiero quedarme a ver esto y salir contigo, baby, todos los días Y que tú te quieras quedar aquí conmigo sin que yo te lo pida Ese culito pompón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron, sacaste un botón Y ahora estamos besándonos sin camisa Sube una story, lo reposteo Y te digo story Si no lo veo, una muñeca de tu story No me la creo No es más que una foto, baby, pero eres un video Ponte luna, tío, ponte erotip Que en esta casa tu culito es trending topic Llámala a Nati, que ando con goti Prende la cámara y dame una pick Que si la subes, baby, te doy respite Yo no soy papá ni pero estoy en mi pick Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y dame una pick Que si la subes, baby, te doy respite Yo no soy papá ni pero estoy en mi pick Te doy despacito porque tú eres un hit No te doy respite Mamacita, te veo bonito Tú estás soltera pero nunca estás solita Acumulamos la plaza porque visitas Trájame with Ricky y ella es amiguita Porque yo me pego, yo te me pego mientras todos miramos Tiene un beso, me miro el cuello, es una tupida Y hoy, hasta que salga el sol Bailemos reggaetón Es una de las veces y otras que vibran el tema No necesitas el aire en la bebida hasta que quema Hasta la noche le quedas, no hay batería Es hora de decirle todas las cosas que le haría Ese culito bombón que me gusta un montón Están mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron, me sacaste un botón, baby Prende la cámara y dame una pick Que si la subes, baby, te doy respite Yo no soy papá ni pero estoy en mi pick Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la toma, la llamo una pick Que si la subes, baby, te doy respite Yo no soy papá ni pero estoy en mi pick Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la toma, la llamo una pick Que si la subes, baby, te doy despacito porque tú eres un hit Prende la toma, la llamo una pick Que si la subes, baby, te doy despacito porque tú eres un hit Prende la toma, la llamo una pick Que si la subes, baby, te doy despacito porque tú eres un hit